Van casi dos puntos, un 25% como decía la calle, pero yo no entiendo qué hay en la cabeza de nuestros regidores. Es decir, un país como España que ha sufrido la pandemia en manera más profunda y peor que el resto de Europa, que hemos pasado por cinco olas, que probablemente estemos en el ascenso de una sexta, ¿cómo quieren que crezca? Puede crecer, vamos a ver, si quieren hacerse pajas mentales que se las hagan, pero que no traten de engañarnos, porque al final van contra el reloj y contra todos los organismos, contra todos los organismos internacionales. No encuentro ninguno que haya dicho que van a crecer en la relación que dice el mismo gobierno. Y el problema lo vamos a tener muy pronto y lo vamos a tener a partir del mes de marzo, lo vamos a tener a partir del mes de marzo cuando la Unión Europea deje de comprar la deuda a los países de la Unión por el tema del COVID. A ver quién nos compra la deuda a España y a qué tipo de interés. Ahí es donde está el verdadero test de estrés. Y que no nos engañen, que no nos engañen que con estos fondos estamos vendidos a Europa, estamos vendidos a Europa y que los hombres de negro vienen cada tres meses. De hecho, han estado recientemente en Europa. Y si vemos lo que acaba de firmar el gobierno con la Unión Europea para recibir los 70.000, de los 140.000 millones de euros, pues bueno, empecemos por las pensiones, podemos terminar por cualquier cosa. Son 300 páginas de contrato, tampoco sé lo que se puede escribir en 300 páginas. Sé que se puede escribir mucho, pero mis entendederas no alcanza a qué puede recoger eso y a qué nos puede comprometer. Yo creo que cuando entre la Unión Europea y el gobierno de España se firma un contrato de 300 folios, no hay interés por ambas partes en cumplirlo. Un contrato que hemos conocido porque lo ha hecho público la Comisión Europea, no porque Pedro Sánchez nos haya revelado su contenido, que lo ha mantenido en secreto como si fuera algo.